Santa María, ven Un aproximado de 30 niños de diferentes edades se dieron cita en el Teatro Municipal Ernesto Ospina Salcedo para hacer parte del Festival Infantil de la Canción Mensaje, en el que los asistentes a la actividad pudieron traitarse de canciones en las que se transmitían mensajes de paz, amor, reconciliación y perdón. Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven El Festival Infantil de la Canción Mensaje fue una de las actividades programadas por la Administración Municipal para la celebración de la Semana Santa en Guadalajara de Buga. El Festival Infantil de la Canción Quiero cantarle al amor El Festival Infantil de la Canción ¡Gracias!